Que no le pase a usted, esta es la nueva modalidad de hurto de vehículos en Aguachica. En el video se evidenció que un sujeto que vestía un suéter azul se acercó a la camioneta color blanco, justo cuando la propietaria del vehículo le estaba dando seguridad agarrando una de las manijas para bloquear que esta quede con la alarma y sin que la dueña se dé cuenta. Y disimuladamente se aleja así como la propietaria entra a un establecimiento sin percatarse de lo sucedido. Posteriormente el delincuente vuelve y abre una de las puertas y saca los elementos de valor que se encontraban dentro de la camioneta y huye rápidamente del sitio. Por fortuna, el delincuente solo se llevó lo que encontró dentro de la camioneta y no el vehículo. Manifestaron los allegados a la víctima de esta nueva modalidad de hurto en el departamento del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.